Algo muy cagado, que digo, a lo mejor tú también lo has visto por toda la evolución que has tenido en redes, que lo que termina siendo famoso ahí en Estados Unidos se termina viniendo para casa. Sí, te digo, estamos cinco años atrás de ellos, está cañón. O sea, lo que pega ahorita, o sea, si tú quieres pegar ahorita en México, ve lo que estaba pegando hace cuatro años allá y te juro que latinas. O sea, es que la gente cree que inventar algo, o sea, lo que te digo del 90 al 10% no es mamada. O sea, por ejemplo, las, las... O sea, esto es un ejemplo tonto, pero el que inventó las líneas en las llantas... Ok. No sé si fue para la Fórmula 1. No, solamente le inventó unas líneas para que la lluvia se dispersara. Y eso fue una superinvención. No tuvo que reinventar la rueda, no tuvo que reinventar el material. Ni siquiera creó una nueva forma. Solamente le agregó esas líneas y eso fue una superinvención. Tú tienes que agarrar algo que ya funciona al 90%, porque tú crees que para crear algo nuevo tienes que hacerlo desde cero. Y no, simplemente ve la comida. O sea, tú puedes agarrar un sushi que esté al 90%, pero le agregas chicharrón y tal, esa es la invención que te hace destacar. El que trae a la vida de nuevo un platillo que ya habían olvidado, ¿no? Exacto. Entonces puedes agarrar lo que ya existía y nada más lo mexicanizas o le metes tu estilo y eso es una buena invención. O sea, cuando yo digo lo de copiar 90% no lo digo como ah, sé mediocre, al contrario. Esa es la forma de innovar. O sea, yo justo con las recetas la gente cree que como que... O sea, obviamente sí, sí le sé, pero tampoco es como que las crees de cero. No, o sea, quiero ser una gordita, investido 100 recetas de gorditas y agarro lo mejor. Exacto, y ya con eso inventaste algo. Y como cada cliente tiene una personalidad, nada más con que lo hagas con tu toque ya es una buena invención. Queda chido, güey. Sí. No tengan miedo, amigos.